La verdad es que esta feria es una construcción colectiva del mundo de la cultura y de la unión de voluntades entre gobierno y las entidades no gubernamentales. La provincia de San Luis siempre ha generado estos hechos culturales y ha generado distintas ferias del libro en distintas localidades de nuestra provincia. Y bueno, esta pandemia que nos hace buscar en otro contexto, nos vio en esta oportunidad obligados a pensar en cómo reinventarnos y cómo generar este hecho cultural tan importante que es una feria del libro. Y justamente la tecnología nos permitió usar estas herramientas para que el arte, en este caso la literatura, la escritura, las distintas expresiones del arte que vamos a disfrutar en la feria, puedan expresarse a través de los medios digitales. Conocemos que el eje de esta feria del libro es el patrimonio cultural. ¿Cómo se va a abordar esta temática que es tan amplia? Mira, entendiendo el patrimonio también en un contexto amplio, ¿no? Como ese conjunto de bienes tangibles, intangibles, naturales, ese conjunto de bienes que se encuentran en la memoria colectiva, que vienen desde el pasado, adquieren una resignificación en la sociedad actual, la trascienden y se transmite a generaciones futuras. Entendiendo y tratando de comprender esa conexión que tenemos en el presente con aquello que nos viene dado, con aquellos testimonios, porque ese vínculo, cómo se resignifica, es lo importante y que además nos permite hacer nuevas interpretaciones. Entendemos patrimonio no solamente lo pasado, sino también lo que producen las culturas presentes. En ese sentido se han dado las charlas, las disertaciones, los recorridos, los talleres que vamos a disfrutar en la feria, y un poco las temáticas que también van a tener los autores nacionales. Por ejemplo, María Luz Enderes, una especialista en patrimonio cultural, ella va a estar abordando específicamente el tema, Pacho Donel va a estar hablando sobre el revisionismo histórico, y María Florencia Feijuna, una temática importante que es la diversidad, el rol de la mujer en la sociedad actual, que es lo que está sucediendo hoy y sobre lo que realmente tenemos que pensar y reflexionar y construir hacia el futuro. Bien, haciendo referencia a la participación, usted nombraba a distintos representantes nacionales, pero también distintas provincias, distintos municipios de todos los departamentos de la provincia van a estar presentes en la feria. Es así, estamos muy contentos con lo logrado y estamos muy contentos con la participación, en especial porque hemos logrado que se sumen distintos escritores y poetas, y gente del mundo de la literatura de los distintos departamentos de la provincia. Tenemos, quiero destacar la participación de la gente de la escritura y la literatura de la ciudad de Merlo, de Villa Mercedes, las editoriales, que también tenemos editoriales de Nogolí, las librerías, esta feria abarca distintas actividades, como sería la ronda de poetas, el mundo del teatro, y otras organizaciones no gubernamentales, como las Juntas de Historia. En esta oportunidad participa la Junta de Historia de Villa Mercedes, de Merlo y de San Luis. Nos enorgullece, han tomado una participación muy activa en el mundo de la cultura, la provincia de La Pampa, la provincia de San Juan y los municipios. Quiero agradecer especialmente a los municipios por su participación y por todo el amor que le han puesto a esta feria, en especial a Villa Mercedes, a San Luis, a la Municipalidad de Concarán, a la Municipalidad de La Toma, de Los Manantiales, al Departamento de Upuy, que va a estar presente. No sé si me estaré olvidando de alguna. También San Francisco, San Martín, ellos también van a estar participando. Ellos también van a estar presentes. Y bueno, San Francisco, nosotros todos juntanos, justamente en esta fecha, siempre vivíamos de modo presencial la Feria del Libro de San Francisco. Creo que es una feria muy enriquecedora y esta manera, como nos hemos reinventado, es como hemos recibido el apoyo y la colaboración y la participación activa de tanta gente del mundo de la cultura y de las librerías. Muy bien. Y el gobierno de la provincia de San Luis y Cultura específicamente, ¿qué participación va a tener? Nosotros estamos participando primero con los sellos editoriales, San Luis Libro, estamos presentando dos libros que han sido editados este año y publicados, como es Luz, Relatos y Acción de las historias recreadas en intercolegiales culturales, Chorita Carreras, que bueno, todos la conocemos, que presenta su libro, Las Mujeres en el Pasado Puntano, también del sello editorial San Luis Libro. Bueno, lanzamos este año el sello de la Casa del Poeta, en esto vamos a poder vivenciar obras digitales, libros digitales. La verdad es que las creaciones que han hecho en este momento son una versión infantil, es fantástica. También participa Sueños del Arte, intercolegiales culturales, con talleres que van a tener puntaje docente. También va a haber una gran participación y una exposición de lo que es el patrimonio cultural, el rescate. Lo vamos a hacer a través de las galerías virtuales, que van a, van a, bueno, vamos a mostrar las esculturas y las pinturas de distintos artistas puntanos, vamos a rendir homenaje a personalidades de la cultura puntana que nosotros les llevamos muy adentro de nuestro corazón y que represión realmente marca nuestro sello, nuestra identidad. Y también queremos mostrar tres rescates patrimoniales que hicimos el año pasado, que rescatamos estas historias y estas cuestiones que estaban en la memoria colectiva de los pueblos y que nosotros les hicimos visible, como es el Museo del Vidrio en Jarilla, la posta en Chosmes y que nosotros le denominamos Chulupte. Y el Centro Artesanal Teclas Funes, que los puntanos le identificamos como la ex fábrica de alfombras, es así como la teníamos metida en nuestro corazón y que se han cometido en un centro de producción artesanal donde pudimos rescatar estos textos. Son muestras vivas de cómo este patrimonio intangible que estaba en la memoria se pudo hacer visible. Así que la verdad es que es un contenido muy bonito, muy sentido y en esa misma línea también se han unido las distintas instituciones, también la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad de Comechingón y las provincias de La Pampa, de San Juan y de San Juan, pero bueno, también nos van a presentar autores y obras propias que hacen a la identidad de cada localidad. Bueno, tenemos muchas ganas de compartir todo el contenido que tenemos en esta feria, por lo tanto le invitamos a brindar un mensaje para la partida.